Ok. Red Bull, Ferrari, Mercedes, Aston, incluso McLaren, todos son más rápidos en las rectas. Nuestra oportunidad está en las curvas. Necesitamos un auto para la batalla. ¿Y cómo voy a hacer que un auto así sea seguro? ¿Quién dijo que deba ser seguro? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!